Están amigas de aquí ¿Cuántos años de mamacita? Uy, de mamacita de que vengo naciendo ¿Te vas Papi? Pensé que te ibas a trabar Hola Papi Hola 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 Isabel ¿Qué haces? Esta candija hay que agarrarla porque si no se va Hola Isabel ¿Cuántos años tienes de cara? La cara que tienes es que tienes los polis Es pico